¡Macroni! 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 Comienza el encuentro entre UDEC y Walmapu. UDEC viene de Concepción, juega al lado izquierdo de la cancha. Walmapu viene de Temuco, juega al lado derecho. Esta es la cuarta fecha del Seven Aside de rugby femenino en Chile. Ambos equipos tienen un muy muy buen currículum. Tengo entendido que Walmapu es bastante más nuevo que UDEC, pero las jugadoras tienen bastante experiencia jugando Rugby, lo cual se nota en su juego. ¡Tray de Walmapu! ¡No! ¡Trino. ¡No, dale ahí! ¡La moto en el acuato! ¡Trino! ¡Trino! Bueno, recordemos que los comentarios son exclusiva responsabilidad de quien los emiten, obvio, 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 por qué reclamo anónimo Y no vamos a decir nada, el marcador queda 5 a 0 No, no va a estar aquí Vamos, vamos, vamos La pillaron mal parada Muy mal parada Bueno, nada que decir No hay apoyo, bolotas robadas El 7 no es tanto de tanta patada Mira, el 7 es pero seca Trae Deo Ewalmapu Marcador queda 10 a 0 No, no, no Conversión Marcador queda 12 a 0 Mira, el recho de la teresa Quien es quien Especialmente de esta pantallita chica Buenas once, Udic Creo que eso fue Nocón Y se fue Y se fue Se fue Trae Deo Ewalmapu Marcador queda 17 a 0 A 5 ¿Una marca Udic? Si, Udic Según yo No 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 ¿No marca Udic Troide? No Ah, entonces 17 a 0 Ups Bueno Y Conversión Excelente Muy buena patada Muy buena patada Marcador queda 19 a 0 Sí, generalmente sí O mejor dicho Nunca me han dicho que no cuando pido tercer tiempo En ninguna parte La mayoría de las veces me lo ofrecen Pero cuando se quedan muy pasivos Igual buscan la pala y digo Hola Muy buen tackle ahí Buen avance Básala, básala Pero Y Uy ¡Dale, dale! ¡Ese es el aire, ¿no? ¡Dale, dale! ¡Trae! De Walmapu Walmapu, usted lo está dando a mandar un mensaje El día aparece, ¿eh? Se va con toda la nacional Sacando la cara De las regiones ¿No? Buena la defensa ahí, presionando Bueno la defensa, bueno el ataque Bueno en las patadas Un Lutakini ¡Dale, dale, dale! Marcador queda 26 a 0 Realmente Equipazo que se han sacado Igual es impresionante Lo que pudiste lograr en poco tiempo Con un equipo bien armado Realmente Un ejemplo a seguir Walmapu ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Por qué? ¿Cómo pasó eso? Ganza todos los metros que pasó ahí por no estar bien parado. ¡El Wink de la Muerte! ¡Tray! Marcador queda 31 a 0. Conversión termina el primer tiempo con el marcador de 33 a 0. Nos vemos en el siguiente tiempo. Casi te va a ir sin grabar el segundo tiempo. Se iban a andar ahí. ¿Cómo se tenía en Instagram? ¿Qué? No, me iba a matar la ventana. Comienza el segundo tiempo. ¿Cómo se tenía en Walmapu? Walmapu rugby femenino. No le voy a pillar al tiro. Comienza a escribir Walmapu y te va a aparecer ahí. Bueno, fuera de cámara estábamos compartiendo los Instagram de los diferentes clubes. de hecho estamos hablando de lo bacán que es el logo de Walmapu. Muy apropiado. Muy apropiado. La hizo de nuevo la 7. El marcador queda 38 a 0. 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 Primero acción 1 científica, es un primer antiguo de hacerlo. Paco 2, ya está. La bajadora queda 38 a 0, 0. El marcador queda 38 a 0, que más solo queda 38 a 0. Hay una bajadora de disparar. Sufín a la amdalaación para los instituzgarianos con exc Eighth Zinger家. ¿cómo se pusieron tan buenas para jugar? yo creo que más que nada para iniciar un entrenamiento viendo desde el principio rugby ya viendo y ya saber cómo jugar y después ya entrenándolo en el francamento Trai de Guadalmabo 45 a 0 en el francamento ya es aprendiz caleta en Timuco no hay tanto rugby entonces probablemente han viajado mucho está puesto lo que queráis que Guadalmabo ha viajado por todo el sur eso le da la motivación si si bueno también están haciendo que valga la pena el viaje si 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 conversión marcador queda 47 a 0 si yo creo que va a ganar Guadalmabo ¿qué opinan ustedes? una ley de inclinación a Guadalmabo un equipo habría que ver cómo se desarrolla el resto del encuentro a ver si UDEC hace un cambio para mejorar mejorar claro cambió todo el equipo sin bullying sin bullying no no pero UDEC es bueno yo he visto UDEC ganándole tranquilamente a muchos equipos de mujeres en torneos como si de la región si de la región ¿cuál seleccionados hay? hay dos seleccionados nacionales de NUDEC pero eh eh descabeza ah no no Cuando la nueva abriera el balón, la que la facha creó, salió, no sé, salió. Igual va a caer con todo, dirá, saú, y el hombre también. La hizo de nuevo. Buena jugada. Segao. Como dice el DAC, como ese estudio, así como... Sega. Queda el marcador 52 a 0 y 54. Más encima. Hace finta, corre, patea. ¿Qué? ¿Qué más necesita ahí? La tiene toda. ¿Cuál es tu nombre? Ven a mí. Enseñame. Me hiciste pensar en Princesa Alba. ¿Has visto Princesa Alba? No, no, no. Bueno, después búscalo en YouTube. Es un proyecto de una mina que canta trap, que se consiguió en la franquicia del Colo Colo. Princesa Alba, pues, güey. De verdad, tú deberías ser su Princesa Alba. Sí, sí. ¿Cuál es el principal roble? Sí, sí. 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 La princesa Alba canta así como ven acá, allá y vamos al estadio, toda bochela, y tú de la princesa Alba canta así como ven acá y vamos al estadio, y vamos al estadio, y vamos a ver, 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 y vamos si lindso ya se veía 61, ¿yo creo que tiene como un equipo de Shaolin Soccer? Siiii, disay, Çaolin Soccer de la nada así son los que uno puede. 61 Adentro Impresionante De verdad son los Shaolin Zoukir Shaolin Rugby Shaolin Rugby Tú viste la serie de rugby que salió o no? La del anime La coche mía era homoerótica Como que todo el rato se ponían rojos por cualquier cosa Y como que siempre se quedan así como haciendo comentarios medio Y me quedaban alto, que era ilegal Sí, no sé como que Como que sentí que estaban todo el rato jodeándose entre ellos Y lo quise ver sin el final como les resultaba No es que sea un juego Pero no me interesa ver un romance gay con un trasfondo de rugby La verdad vi muy poco rugby en la serie ¿Qué pasó? Un robot de esta Sí, un robot del lado No me lo cobró Dale, químelo, químelo Lo cobró izo Y hacia el capitulo X Donde justo iba… el protagonista de la serie iba a jugar su primer partido Capítulo 10 para jugar el primer partido, ¿cachai? No tengo paciencia para saber usted. Fue un capítulo entero para reclutarlo. Y después como tres capítulos más y todavía no termina el partido. Era como los supercampeones. Los supercampeones. All Out se llama la suya. Sí, ahí está. ¿La música de la ancha era buena? Sí. Pero ¿sabéis que me había leído el manga? Ya. Y era como más piola, pero ya en el anime era demasiado... ¿El segundo aliño se colocaba rejo por todo? Sí, era como ya no sé. El chiquitito así. Sí, un chiquitito como que dan ganas de tenerlo en cualquier equipo. Sí. ¿Para ataclearnos? Sí. La soltó, se fue, mira. Uy, y el otro grande se parece como Maga, bueno. Me va a potenciar. ¡Try to Deck! Try número 2. Gran, gran, gran logro ahí. Marcador queda 61 a 5. Conversión. Marcador queda 61 a 7. Y termina el encuentro entre Gualmapu y Udek. Se va a las nacionales y se lleva la copa. Sí, don María. Se lleva la copa y la admiración de la barra también, ¿eh? Sí, no es así. Se va a la vaga. Ya está. Se va a la vaga. Se va a la vaga. Sí, no es como la vega. Es como el otro. Se va a la vaga. Pero . Yo tengo vaso. Esa está gritando. No te va. Bueno, nos vemos en el próximo partido Espero que les haya gustado Muchas gracias Se despiden en los comentarios